ya tiene licencia pesada mira como que un niño está manejando a quien siente así como que un niño va a manejar no pero como como lo vemos nosotros nunca lo vemos a nosotros un pro manejando ahorita me han puesto como algo Llegar al límite que no sabe ni si quiere encender La cartera de los daños estaba agarrando Dale panzón Tienes papi, no te puedo nervioso Sí, tranquilo papi, que no pasa nada Puso panzón Ya está, dale el espejo Todos esperando el arranque Papi, el espejo anda bien, venga ya Bueno, él tiene que pedir hijo No, no Se lo voy a sacar yo Se lo saco yo No, es que ahorita me fue tan nervioso, viejo Papi, que no es que se puede A ver cómo lo saca Este anda muy para allá No, es que él tiene que decir hijo Usted no sabe Para dónde, para adentro No, si aquí para para, necesito No, me queda bien angostito Julio, es su trabajo, papá, su trabajo Qué vergüenza, sugar Que no, a mí me va a pasar diciendo Vale, le van a quitar el carro Mira, se le van a poner hasta más fácil Más fácil todavía Fíjate que yo creo que ellos miedos lo tuvieron Como que dice Este bicho pa' amado va a golpearnos en el carro Va a venir Solo todavía sigue esperando allá atrás con la vida Ah, hoy se la va a acabar el gordo Está vigiando que ya está malgando A ver si solo lo que no sabe Es sugar Es sugar Es sugar Ya, me estoy relajando ya A este video ya sé quién le va a gustar este video Hola, Jenny Ah, en Pei Ah, en Pei, cierto Mira, así de fácil Mira, mira, mira Mira, hasta la vuelta está dando aquí Carrito Carrito Lo mismo de largo Son solo lo que más alto este Es lo mismo, papá Que era un experto conductor Vaya, de papel Digamos que no pasó nada Chuga Chivo, empecemos Ya Ya Dele ¿Qué cosa fue esa, chuga? Si sabía que debe incorporar No puso ni vía Ni nada Si la había puesto Que pena No, no la había ¿O no la puso? en la cosa cuando se apagó fue que pero me dije que no venía que blando son conchuga así como te agarras y yo no tengo para acabar y yo porque debo a julio pero me sigue tragando con ese cito ahorita pero bien que la segunda vez hasta que no para que no le apagara con la primera también ahorita si se aprende conductores con experiencia no no esperé que le pasara algo así a los 15 14 15 yo no puedo yo ya sé cómo hacer para no irse para atrás me puse a pensar y levantar así todo me acordé de las clases no sabe cómo se llama el clutch conductor y no sabe cómo se llama el clutch y le pregúntala el de aquí le está jajaja miro está como ha arruinado de esto el chele no es que apuesto la alarma y todo eso de los locos le quitan un solo pues alejandra como no se tiene que ir para atrás y este y que no me cortaba cuando el maestro me decía que tenía que levantar el maestro ella está aprendiendo estoy agarrando como el toque el toque confianza conociendo el micro si uno blanco dos negros grises rojo hay uno por lo menos que tiene que tiene que hacer sí pues si no es que cuando andamos grabando vídeos normales viejo si quieres le doy el microsoft para que vea como para que él no sienta así pues no, 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 ahí va bien chueve ahí va bien chueve, ahí va bien chueve escucha, recuerde que vamos en un micro y muy feo se escucha, gracias es el eco se escucha mucha bulla ah, mucha bulla ajá, se escucha bien pero ahí va bien chueve, ahí va bien chueve ven que mire, ven chueve ah, no no, que hasta allá abajo tenes pelos pues a dónde aquí no, aquí en la ceja, pero aquí en los párpados le salen quiero ver levanta la cara, todos tienen raros ojos porque tú tengo bra, que no me agarren así o sea que antes que te depilaba antes que te depilaras vos tenías todo aquí no lo mismo yo siempre sigo aquí yo oficial yo también tengo aquí también agarrenes también yo también yo estoy hablando del partner yo también yo también estoy hablando de la ceja yo también yo también tengo como por aquí yo también y por aquí aquí de todas partes también me recuerdan la película que puso ayer hablando de cómo andan ahorita cómo son las edades y no se depilaran pero pero no es así como separada y así las quisieras ayudó a ayudar mejor tomelo te lo va a pasar llevando papá lo que yo tengo es como pelitos regados así pero después hace un año dos años me dice la cosa lo que la chiquín quiere yo le digo la vez y que ella la veo como que con un plumón noventa me gustaría ver las cejas diferentes es al sapo sapo tiene que ser muy linda y tú y así bien bien tupida pero se las corta muy mal no es de culpa de él muy mariconados muy 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 delgadas no pero es que una es diferente a la otra pero la como se llama la figura tiene como que fueran para de un cierto de ver a que no me ha fijado que usted es de pila pura marica hay hermanas pero no se acuerda cuando cuando no había venido una vez con la ceja bien recortada bien delgadito así como la tienda la vez ahorita si llegó marica pero llegó con una pregunta porque que le va a responder lo que te pregunte guaruta no cama pero me quedan bien chivas o lo que el día de pasa con un poco está mucho me la deja muy la que te recomiendo dejártela crecer digamos unos dos tres meses y que te le den buena forma ahí te vas a ver pero 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 es que vaya chivo hay hombres que hay hombres que no necesitan depilación por ejemplo usted usted se la ven y no me la recortó o le dice el imaginante yo me lo empiezo a depilar y no necesito depilación pero le dice pero son entupidos y tampoco grisa como la descaído y por eso es que la ceja se le ve como que los pelos fueran pero se llama decaimiento cuando vayamos eso que dijeron tiene razón que julio supuestamente la ceja se las quitaba y porque la quita por limpieza decir y a barba fea que tenés y acompañan personas de la tercera edad sólo de la mente le voy a autorizar por la cantidad de gente que suba hasta el portón